De Genesí, el portero del Palace, ahí está Gareth Bale, frontal del área, sigue Bale, Bale el tiro. Gol de Gareth Bale, que marca el primero del partido, la primera que tiene el futbolista del Real Madrid, que pone el 0 a 1 en el marcador, increíble Gareth Bale. Increíble Gareth Bale, se ve como está bien, mira, vamos a analizar la jugada, el balón largo, un Volquez que la peina y Gareth Bale que viene a recibir en el balcón del área, la aceleración va hacia afuera, puede armar su zurda y viene a batir a John Ling, 3-4 minutos, no he visto el cronómetro ahora, no nos aparece en la pantalla, pero Gareth Bale es que abre enseguida el marcador frente al equipo de Marcelo Lippi. Bueno, qué jugada de Gareth Bale, ahí vemos a Ryan Kicks celebrando este 0 a 1, primera llegada, absolutamente China la pierde, se la lleva Gareth Bale que puede marcar el segundo, ahí está Bale, gol, 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 gol. Gol de Gareth Bale que marca el segundo, la segunda que tiene el jugador del Real Madrid que no perdona esta vez, bueno la tercera porque aquella que le bloqueó el guardameta a Jan Jun Ling, que además supuso que se echara las manos a la cabeza, fíjense el robo ahí terrible, la salida de la pelota de la selección de china y como bale no perdona el que mete el pie salvux el jugador del barley pero en el mano a mano si tiene un poquito de espacio el pay no perdona y marca en su tercera opción su segundo gol en este partido bueno salida de balón dramática hablábamos antes de las dificultades de salir por el en el carril es no hay fuera de juego fíjate de la jugada hablaba antes de la defensa escalonada mira cómo se posiciona la defensa de china es un manual de cómo no defender una jugada en este caso marcelo lippi pienso que le va a venir la ira viendo a defender a su a su equipo defensa escalonada no tiran absolutamente la línea del fuera de juego y después fíjate de iguan como viene a marcar no hay asianado como viene a marcar ahí al segundo palo jamás y ahora ya dale robando muchos balones ojo al disparo no 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 el liverpool mira fíjate bale pasa al espacio mira cómo lo elimina recorta hacia adentro con el exterior del pie puede armar puede activar su zurda a la derecha del portero de gales de cara la eliminatoria en el mundial ojo con bale balón dentro vamos a verlo el allen que encuentra mira cómo tira la diagonal otra vez la defensa manteniendo a la el jugador de la real madrid en el juego porque no consiguen tirar la línea necesaria para porque yo creo que el jugador de la paz de la parte superior de las imágenes le está habilitando pero hay al desmarque maravilloso books para superar a jan julín marcar el 0 a 5 y su segundo gol en este partido si otra vez otra vez la defensa que no tira bien la línea de la del fuera de juego mantiene en juego a un jugador como sam sam works que no te perdona en este caso festeja su doblete pensen